Con éxito, se desarrolló la primera exposición de evidencias de logros de aprendizaje de la UNAPUNO 2023, cuyo objetivo principal fue demostrar lo que el estudiante sabe o puede hacer ante una situación en contexto determinado. Evento encabezado por el vicerrector académico a través de la Dirección de Gestión Académica, oficina responsable de la planificación, organización y dirección de las actividades académicas de la Universidad. Este evento académico es muy importante. Es el comienzo de una nueva etapa del proceso de aprendizaje y enseñanza en la Universidad Nacional del Altitlano. No solo es para evaluar, sino para mejorar los niveles de logro y la capacidad de aprendizaje en la Universidad Nacional del En el acto inaugural estuvieron presentes las principales autoridades universitarias, decanos y representantes de los diferentes colegios profesionales de la región y notables profesionales quienes asumieron el papel de jurado de las tres áreas participantes, biomédicas, sociales e ingenierías. Por su parte, el vicerrector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, indicó que el objetivo de nuestra universidad es formar profesionales competitivos que puedan integrarse fácilmente a la actividad profesional. Cuando sumamos esos logros de aprendizaje, nosotros podemos llegar a las competencias que hemos definido en nuestro perfil de ingresar. Y este evento se ha hecho con ese fin, con el fin de que todas las escuelas profesionales, todos los programas académicos que tiene nuestra universidad puedan presentar cuatro evidencias de los logros de aprendizaje que ellos han, durante todo este año, y se les han trabajado. Indicando que este tipo de experiencias serán replicadas próximamente.